La Asamblea General de la ONU conmemora hoy, 3 de marzo, el Día Mundial de la Vida Silvestre, bajo el objetivo de crear conciencia sobre el comercio internacional de fauna y flora salvajes. Sería imposible hacer referencia a este día sin exaltar la riqueza natural de Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo. Pero las cifras son alarmantes. El comercio de animales protegidos es la tercera industria ilegal más grande en Colombia después del narcotráfico y la trata de personas. En el país se registran cerca de 31.780 especies de animales y de acuerdo con información de la Dirección de Protección Especial, 2.404 individuos de fauna se incautaron en el 2022. Los departamentos que más inciden en esta problemática son Quindío, Córdoba y Sucre. El tráfico ilegal de especies en vía de extinción tiene incidencia en temas como la economía nacional, medioambiental y social. Pese a que actualmente la Ley 2153 del 2021 regula el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.